Hola a todos, ¿cómo están? Soy yo, mamá, trayéndoles otro video aquí de Warface. Warface, que es el juego gratis para jugar. Y hoy les traigo un video especial de Hackers. Este señor, o jugador, esta, oh wow, que había visto eso. Tiene un programa especial que le permite hacer eso que está haciendo ahorita. Tiene el aimbot, tiene el hack de salto, tiene el hack de, ¿qué más que otro hack? No estoy seguro que otra cosa esté usando, pero mira lo que está haciendo. Y alguien mataron. Yo, 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 mío, mío. Quiero hacer algo porque este no deja hacer nada. Estoy divertido. Ya, está recargando, está recargando. Ok, ya. Y sí, pues podemos hacer esto y nadie... Es un juego diferente. Al menos estoy agarrando puntos en el médico. Eh, yo creo que vamos a terminar rápido. Ahí está. Parece que estaba glitcheado. Ok, entonces, pues, como les decía. Este juego va a ser interesante. No sé mucho que... Ah, me da acuerdo. Pero sí, bueno, para poder compartir con ustedes este hack. Vamos a ver, piso número 4. Vamos a ver, piso número 4. Vamos a ver, piso número 3. Desde el piso 4. Desde el piso 5. Wow. Está padre este mapa, la torre. ¿Qué no sé si nos los dejaron usar en multiplayer? Ay, qué rico. Qué padre. Un equipo arriba. Tratando de tener al equipo de abajo. A ver cuántos pisos se pueden empujar y en qué piso queda el último, digamos, después de 10 minutos. Y es de que sí estaría algo padre. Algo así. Estaría muy, muy, muy padre. Ahí está. Ahí se las avienta para hacer la versión. Nos bajamos la máquina, el engine. De... De CryEngine. Y hacemos el mapa. Y tomamos el mapa y este lo... Lo podemos editar para... Para multi... Multiplayer. Para Team vs Team. El equipo empujando de arriba y el otro empujando de abajo. Tiene de todo los snipers. Nos deberían dejar cargar cohetes. O encontrar cohetes. Ok. Ahí está para la cubeta de las ideas. Me estoy escondiendo. Creo que le gusta el hacker. Me está pegando como que sí. Bueno, a ver, me están diciendo... Aimee, entonces me dicen cómo les gusta este hack. Parece que vamos a llegar hasta el final. Poco a poco les voy a poner... Oh, pedacitos de videos. Mientras avanzamos. Pongan atención. Voy a decir la website de donde agarraron este hack. No... Digo que vayan y la agarren. Pero... Si están interesados. Saben... Saben qué pregunta preguntar. Ok. Tienen dos diferentes. He's got two different ones. He's got two different ones. Tell me please. He's like, weiner. Tell me the hack. D-mail hack. Yeah, I want to know too. I mean, maybe everybody wants to know here. Let's see. It's fun. I hope it doesn't mess up the computers. But it looks like fun. Bueno, pues aquí seguimos en el piso. Número A. Seguimos en el piso número 13. Ya casi llegamos al número 18. Ya les avisaremos cómo está todo. Nomás quería enseñarles un poquito de lo que se puede hacer aquí en Warface. Con tus herramientas. Muchas de estas superficies, después de tanto... ...madrazo, se rompen. Rompen. Y pues vamos a enseñarles lo que pasa que después... ...de tanto madrazo, una de estas cosas. Por eso Warface es diferente. Es que de repente enseñarles la potencia del hack que tiene. Y estamos en el piso número 15. Esto se lo tengo que enseñar. Oh, qué padre. And a genius. We aren't sure about his appearance. ¡Gracias!